Ahora nos encontramos en Lübeck y estamos retrocediendo de la vida. Mira, estamos ahora en el año 1300 y esta feria están excenificando todo lo de esa época. Hay, mira, la gente vestida de esa época, hay ropa de esa época y te muestro esta feria donde acá, por ejemplo, hay un juego con las personas que están vestidas de acuerdo a esa época. Mira, ese es como un lago y están sacando como una pesca. La gente se divierte muchísimo. Estamos viernes. Y mira, estos zapatos de madera. Este es otro juego. Unas fantasmitas en un castillo. Y todo está decorado de esta forma. Mira, los sellos están vestidos todos de acuerdo a esa época. Y bueno, en esa época mataban a las brujas. ¡Oh! En buena hora que no estamos en esa época. Era la época de la peste. Quemaban a las brujas. Mira, la olla para hacer los menjunjes. ¡Uy, qué feo ese animal! Y toda esta feria está decorada en esa época. Mira, las maderas también. Y algunos amuletos. Como cocinaban. Mira, el niño vestido también igual que en la época. La señora. Y terminamos donde empezamos. En este lugar de la feria. Donde la gente se divierte. ¡Oh! Fíjense. Donde la gente se divirtió. ¿Es una época de la historia? ¿Es una época de la historia? ¿Es una época de la historia? ¿Es una época de la historia?